¿Qué es la presentación de los datos públicos para decisiones financieras difíciles? Y dar una pequeña introducción a esto. Soy Ricardo Beltrán, soy director general de INDABA. INDABA es una empresa que lleva 14 años haciendo web, ciencias de datos, desarrollo, integración de sistemas, siempre con las premisas de entender el negocio de nuestros clientes, ganar confianza, ser estratégicos, ser éticos y convertirnos en consultores confiables. Soy ingeniero eléctrico por la UNAM, hice maestrías en tecnología y negocios en el Carmen y Melon y en el TEC de Monterrey. El equipo que va a presentar ante ustedes las distintas partes de la presentación es un equipo multidisciplinario. Tenemos científicos de datos, científicos de ciencias en computación, matemáticos y gente de comunicación. Ya se presentarán rápidamente ellos mismos cuando toque su turno. Entonces, no quito más el tiempo de ellos. La agenda para esta sesión es la introducción que yo en un momento voy a dar. Vamos a platicar, David nos va a platicar un poquito las fuentes de datos que estamos utilizando para dos de las aplicaciones que les vamos a mostrar, que son aplicaciones perfectamente funcionales. Incluso algunas han ganado premios en hackatones y un prototipo que tenemos y estamos muy emocionados. Creemos que puede ayudar mucho a las empresas. Nos lo va a presentar nuestro querido amigo Otto. ¿De qué se trata esto? Durante estos 14 años me he preguntado por qué los datos que les presento a los clientes, por qué los datos, los hechos, el razonamiento, los modelos matemáticos tan complicados, pensados, difíciles, no logran cambiar el comportamiento y la percepción de mis clientes respecto a las acciones que toman adentro de sus empresas. Y durante toda esta experiencia, ¿cómo logro, cómo voy a lograr hacer que los clientes cambien la forma en que están tomando decisiones? Porque sabemos que no es solamente que nos paguen el fin, sino realmente crear beneficios, quitar prejuicios, modificar acciones y obtener mayores retornos de inversión. Eso es lo que están buscando mis clientes. Y si yo no los convenzo de cambiar sus acciones, va a ser muy difícil lograr esto, aunque mis datos y mis modelos sean más arrabillosos. Entonces, para lograr responder esta pregunta durante todos estos años, hice lo que cualquier empresario hubiera hecho. Me puse a analizar a mi competencia. Y me di cuenta que uno de mis principales, esta epifanía me vino una vez cuando estaba en una cena navideña con gente del ITAM, gente del TEC, gente del UNAM, etc. Y empecé aún a citar a una persona que leía el futuro. Y es que las personas que leían el futuro, todos, 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 cuando van a hablar con una persona que leía el futuro, empiezan con un disclaimer básico, ¿no? Es, yo no creo en estas cosas, pero esta persona algo tiene, sí que la tiene. Y entonces, en lugar de enfurecerme, como siempre, y decir por qué le creen más a ella si yo estoy presentando toda la información, me puse a analizar cuáles son las técnicas que utiliza mi competencia para lograr la confianza de las personas, incluso de personas muy educadas. Es realmente interesante como todos o muchos tienen un grado de creencias en esto. Y es que estas personas lo que hacen es la confirmación. Usan básicamente siete técnicas. Proclaman generalidades, averiguan los prejuicios de sus clientes, predicen verdades evidentes y te las dicen, son ambiguos, de esa forma pueden escapar de uno a otro lado. Entienden las emociones de la persona que tienen enfrente, observan los detalles, investigan antes a su cliente. Pero lo más importante es que me di que de estas siete técnicas que utiliza mi competencia para convencer a las personas y convencer a sus clientes y darles resultados con los cuales están a gustos y cambian a veces sus comportamientos, realmente no todas son más. Yo diría que hay cosas que no podemos hacer por ética como científicos de datos, como ser ambiguos, debemos ser asertivos, no podemos decir cosas obvias, evidentemente, y no podemos proclamar generalidades, tenemos que demostrar lo que estamos diciendo. Pero no le digo nada de malo en las otras cuatro, las que puse con palomita en este slide. Y entonces la pregunta vuelve, ¿por qué no atendemos a las emociones de nuestros clientes y a los problemas reales que tienen nuestros clientes a la hora de atenderlos? Y es que cuando uno toma decisiones financieras con emociones, realmente las toma mal. Por ejemplo, en una gráfica de inversión clásica, que se puede parecer al problema que tenemos y estamos sufriendo todos, el punto de máximo riesgo financiero es cuando la gente está más interesada en invertir. Y el punto de máximo retorno financiero es cuando la gente está menos interesada en invertir. Y es por eso que los robo-investors y las máquinas muchas veces ganan a las personas comunes a la hora de invertir, simplemente porque ellos no sienten emociones y pueden actuar de una manera racional. ¿Cómo podemos utilizar todo eso para atender a nuestros clientes, que finalmente son seres humanos y que también actúan con emociones? Pero tenemos que hacer algo para cambiar su comportamiento. Pues simplemente atendiendo las preguntas, quitándonos un poquito de la soberbia de ciencia, de científicos, de todo eso, aprender a escuchar cuáles son las preguntas que tiene la gente común, que finalmente son las que nosotros también tenemos, y empezar a crear aplicaciones a estas preguntas. Empezar de la pregunta, empezar del problema y entonces buscar los datos que apoyen la respuesta. Esto es lo que ustedes van a ver y vamos a ver tres ejemplos de lo que les estoy diciendo. Nuestro siguiente conferencista es David Flores, él es arquitecto de sistemas, de diseño de sistemas en Indaba, y nos va a hablar justamente de las fuentes de datos que estamos utilizando para crear estas aplicaciones. Adelante, David. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por estar aquí escuchando esta charla. Yo les voy a platicar un poquito de todo lo que hemos construido tecnológicamente para atender esta necesidad de datos. Básicamente les voy a platicar de dos cosas, que una es un API, un API que hemos construido para poder consultar estos datos de una manera más sencilla para diferentes actores. Y un DATS que es donde hemos almacenado y donde estamos concentrando toda nuestra fuente de datos. Y este Data Warehouse también nos permite poder crear nuevos modelos, pegarle otras fuentes de datos externas o propias de los datos públicos. Primero quiero platicarles cómo es allá afuera, cómo es si alguien quiere utilizar estos datos. Como lo decía Ricardo, las fuentes de datos están ahí, son públicas, el Inegi publica cosas, la Comisión Nacional Bancaria de Valores publica más cosas. Hay un montón de fuentes de datos ahí. Pero en realidad hay una barrera de entrada bastante grande. Por ejemplo, entender la terminología. Si alguien se echó un clavado a los datos de Inegi, pues hay ciento y tantas variables que hay que entender para qué funciona cada uno. Después de eso viene la parte de obtención. Si bien algunos los hacen mejor, algunos los hacen un poco más difícil la obtención de estos datos. Es decir, que no dan la fuente, no dan un archivo en datos crudos como sea en el mundo de la ciencia de datos. Y pues bueno, después de ahí, una vez que tienen los datos, pues viene un proceso de modelaje. ¿Qué quiero saber con esos datos? Porque esos datos en sí, cuando ya los tienes, pues no dicen nada. Son simplemente números y no te dicen, no te ayudan a tomar decisiones. Necesitas construirle cosas encima de los datos para poder usarlos. Y pues bueno, al final, pues el uso todavía se ve lejos. Nosotros hemos pensado en al menos estos tres perfiles por ahora. Los investigadores son los encargados básicamente de crear los modelos sobre los datos. Los investigadores son los que se meten a ensuciarse las manos, a clasificar datos, a ver cómo están estos datos, para poder crear los modelos adecuados para después otros perfiles no tan técnicos puedan utilizarlos y le saquen el mayor jugo posible. El área de finanzas, el área de marketing, son dos de los perfiles que nos hemos enfocado. Por ejemplo, el área de finanzas para poder identificar mercados meta. En muchas de estas fuentes de datos están georreferenciadas. Entonces, podemos básicamente en un mapa identificar cosas, identificar personas, identificar negocios de acuerdo a algún perfil, al perfil que alguien quiera definir. Lo mismo para marketing. Podemos ubicar, no sé, imaginemos que quieras poner una tiendita y podemos ubicar cuál es el mejor lugar para hacer publicidad o para poner el negocio o para distintas cosas, ¿no? Detrás hay más o menos 488 variables. Las tres bases que tenemos ahorita sistematizadas, puestas en un data warehouse, conectado a un API, con modelos ya hechos, son el censo de población de Inegi. Denue, que es un censo de unidades económicas. Básicamente, aquí van a encontrar como el mismo censo que nos hace Inegi a las casas, pero para negocios. Y unas fuentes adicionales, que es, por ejemplo, la CNBB. Aquí, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, es donde hay información acerca de cómo usamos la banca, de cuántas transacciones se hacen en un cajero, de cuántas veces se pagan por terminales bancarias, etcétera. ¿Qué es lo que hicimos? Básicamente, estamos haciendo estos datos, todas estas fuentes accesibles para empresas. A lo mejor empresas muy grandes ahorita ya están trabajando con esta información, pero, pues, bueno, tienen recursos para poder invertir dentro de sus áreas de tecnología para crear todo esto. Y lo que estamos básicamente haciendo es hacer accesibles para empresas más pequeñas. Tecnológicamente, tenemos una estructura más o menos así para el API. El censo de población, el Denue y la CNBB están en un data warehouse. Y hemos creado modelos alrededor de estas bases. Por ejemplo, unas cosas que hemos hecho es crear los índices de clasificación de nivel socioeconómico, como lo indica AMAI, la asociación de AMAI. Entonces, ya podemos identificar las clases C, C más, A, B, C, D menos, etcétera. De más, perdón. Y creamos unos modelos para hacer ejemplo. Si quiero encontrar dónde están todos los millennials o dónde están todos los centennials. Basado, no sé, porque mi negocio de cafés dice que un centennial es así, 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 así. Define sus parámetros personalizados. Y con eso podemos identificar dónde están esa población o dónde se mueve, al menos, para hacer después posteriores productos. Creamos un API basado en GraphQL. Utilizamos este motor de APIs creado por Facebook porque nos permite, como les decía, tenemos distintos perfiles, ¿no? Los investigadores no todos saben hacer SQL, no todos saben, no todos tienen conocimientos profundos en computación. Entonces, GraphQL provee, para el que no conozca, provee una interfaz de autocomplete, básicamente, donde tú puedes empezar a diseñar queries sin tener que escribir una sintaxis tan difícil, ¿no? Entonces, con esto, los científicos pueden empezar a crear, a explorar datos. Y de aquí pueden empezar a conectarlo con herramientas como R, QGIS, la herramienta que deseen. Y de aquí empezar a construir los modelos, ¿no? Y posteriormente, pues, esta misma API GraphQL puede servir la información para los productos, ¿no? En el caso de la base de datos, básicamente, lo que construimos fue un Data Warehouse, ¿no? Donde nos conectamos a las fuentes. Aquí estas fuentes, pues, el que ha intentado conectarse, pues, hay distintas formas. Hay veces que vienen en CCBs, en Exceles, o hay algunas iniciativas para uso de APIs, como el Inegi está construyendo algunas. Pero, bueno, nosotros hemos creado alguna más, una forma de extraer todos esos datos. Y después, meterlos a nuestro Data Warehouse, donde ya están clasificados en un modelo estrella, ¿no? Entonces, con estos fundamentos, con estas, ¿cómo se llama? Con estas bases, podemos ya empezar a construir productos como el que le va a platicar Julio. Julio, adelante. Muy bien. Muchas gracias, David. Muchas gracias por esta información. Y, bueno, yo quiero platicarles de un producto que tenemos que se llama ¿Dónde pongo mi negocio? ¿Dónde pongo mi negocio? Es un producto que aterriza todavía a un grado más popular, por así decirlo, más masivo, el uso de estos datos, ¿no? Si bien ya David nos explicó toda la complejidad de integrar datos, después de que tienes muchos datos integrados y tienes una API a la que le puedes preguntar cosas, el siguiente gran reto es, bueno, ¿y ahora para qué uso esos datos o cómo hago que esos datos resulten útiles, no? ¿Dónde pongo mi negocio? Es una cosa que hemos hecho para esto, ¿no? Siguiente slide, por favor. Primero quiero hablarles de las pymes, ¿no? Todos sabemos la importancia que tienen las pymes en México y en el mundo, en la economía global. Se estima que en México representan el 70% de los empleos, pero hay un dato muy duro y muy doloroso que es que en los primeros años de existencia de las pymes, tres de cada cuatro fracasa, ¿no? Si se acuerdan de Pepe y Toño, los íconos del emprendedurismo mexicano, lo más probable es que fracase, ¿no? O sea, la probabilidad siempre de iniciar un negocio en México es que fracases, ¿no? Es muy alta. Entonces, es un problema porque se están perdiendo recursos, pero no solo lo vemos desde el punto de vista macroeconómico, sino también imaginen en los casos particulares, ¿no? Personas que pierden sus ahorros cada año intentando generar un proyecto, una pequeña empresa, en fin, ¿no? Personas que renuncian a su trabajo para independizarse, etcétera, etcétera. Y grandes apuestas que a veces terminan fracasando, ¿no? Siguiente, por favor. Sin embargo, la mayoría de las causas de fracaso de estas pymes puede ser previsto. Y puede ser previsto si uno toma un poquito de tiempo para hacer análisis y toma un poquito de tiempo para hacer la planeación mínima para sobrevivir, ¿no? Entonces, es muy probable que esas tres empresas de las cuatro que fracasaron no hayan tenido una planeación o hayan decidido guiarse más por el ímpetu, por la emoción, por las ganas de ser independiente, ¿no? Siguiente, por favor. Según el Instituto del Fracaso, estas son las principales causas de fracaso de las pymes, ¿no? Dinero, falta de viabilidad, en algunos casos conflictos dentro de la organización y preparación de los emprendedores o falta de visión estratégica, ¿no? Entonces, nuestra solución, siguiente slide, por favor. Nuestra solución o el producto que estamos construyendo se llama ¿Dónde pongo mi negocio? Y busca hacer un estudio de viabilidad rápido, de bajo costo, utilizando todos estos datos que ya se han mencionado y logrando dar una respuesta muy fácil, responder un par de preguntas muy sencillas, ¿no? ¿Dónde pongo mi negocio? Por ejemplo, si yo quisiera poner una tortillería como la que vemos en esta ilustración, necesitaría conocer un poquito de, tal vez, de la competencia de tortillerías alrededor del lugar en el que quiero poner la tortillería, en fin, ¿no? A lo mejor el histórico de tortillerías en la zona, a lo mejor la densidad poblacional y consumidora de tortillas, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de combinaciones de datos podrían arrojarme un mapa sobre qué lugares o qué zonas de la ciudad o del país son, me dan mejores condiciones para que mi proyecto pueda ser exitoso, ¿no? De la misma manera, este sistema podría responder a la pregunta, ¿qué negocio pongo aquí? Siguiente slide, por favor. Este es un demo, es así como funciona actualmente nuestro prototipo, ¿no? Es decir, es una interfaz en la que ahí estamos eligiendo un tipo de negocio que ya tiene parametrizados algunos aspectos a calificar. Está haciendo un ejercicio en estos momentos de la delegación Benito Juárez y está diciéndome que aquellos colores verdes, tendiendo más a verde, son un éxito contra los rojos, ¿no? Entonces, me va ayudando a decidir y puedo ir modificando además mi consulta en función del tipo de negocio, si quiero medir algún, por ejemplo, el sector de la clase social a la que va dirigido, si es AB, si es etcétera, etcétera. Entonces, esto que están viendo es un dashboard usando Tableau conectado al sistema que mencionó David, aunque podría ser integrado a cualquier visualizador, ¿no? Digamos, lo importante aquí y lo que está detrás es toda la sistematización de estos datos. Entonces, esto es donde pongo mi negocio. Es un proyecto que además, entre otras cosas, ya nos ha dado la oportunidad de ganar algún premio en hackatones. Entonces, nosotros seguimos pensando que es una gran apuesta. Siguiente, por favor. Muy bien. Y bueno, finalmente, ¿por qué hacer esto? Creemos que los emprendedores deben de tener derecho a conocer esta información, a no solo guiarse por su ímpetu, por su corazonada y por sus deseos de ser independientes, sino poder partir desde una base mucho más basada en los datos y en la ciencia y de esta manera poder tener éxito en sus emprendimientos, ¿no? Y bueno, hasta aquí termina este producto. Y ahora le paso la palabra a mi compañero Luis Cervantes, que les va a platicar de otro producto. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes a todos. Es natural, en algún momento de nuestra vida, cuestionarse acerca del lugar en el que vivimos. Y generalmente eso nos lleva a buscar una casa o buscar un departamento. Adquirir una casa es mucho más que preguntarse para qué me alcanza, o preguntarse por cuánto me puedo endeudar, ya sea en tiempo o en dinero. Bueno, veremos a continuación los factores involucrados para encontrar el mejor lugar para vivir. El objetivo no es comprar o rentar un inmueble, sino responder a ciertas preguntas como ¿cuál es el hogar que quiero para mí? ¿Qué quiero para mi familia? ¿O cuál es el estilo de vida que deseo? Exploraremos entonces las razones adecuadas para elegir nuestro nuevo hogar. Porque elegir un hogar significa un gran proyecto de vida. También significa un compromiso financiero. Lo importante es que cualquiera que sea nuestra elección, esta elección nos permita disfrutar la vida durante los siguientes años por venir. El gran reto es identificar cuál es el estilo de vida que deseamos y que además sea adecuado a nuestra situación financiera. Para lograrlo, ponderaremos todas aquellas variables o atributos que son más importantes para disfrutar del estilo de vida que deseamos. Tener claridad en cómo queremos vivir es clave para encontrar lo que estamos buscando. Este es un ejemplo muy particular en donde Pepe nos comenta que valora, por sobre todo, la seguridad. Pues él desea hacer caminatas por el barrio disfrutando del atardecer y regresar por la noche a su casa sin ni una sola preocupación. También nos comenta, por ejemplo, que le interesa tener redes de transporte cercanas, pero definitivamente descarta por completo los tumultos. No quiere, por ejemplo, en este caso en particular, tener estaciones del sistema colectivo metro. Esto significa que a él le contiene tener, por ejemplo, una red principal de Metrobús en los alrededores. Esto nos dice que le permitirá, nos dice Pepe, que le permitirá limitar el uso de sus autos. Pues nos comenta que a él le gustaría cuidar un poco más del medio ambiente. Así que la ubicación es algo muy, muy importante a tomar en cuenta para este caso muy particular. Todo esto nos dice que al tener claras nuestras prioridades y asignar pesos específicos a cada una de ellas, es que podemos transformar estas variables en zonas geográficas con las características deseadas que podemos combinar para obtener una propuesta consolidada del mejor lugar para vivir. Desarrollamos una aplicación para el asesor inmobiliario quien guía la conversación con su cliente para identificar y recolectar todos los aspectos importantes que hay alrededor de esta experiencia de elegir un lugar. son índices socioeconómicos, red carretera, red de transporte, unidades económicas, ofertas de inmuebles, inclusive la situación financiera de la persona interesada en encontrar este nuevo hogar ideal. Estos son algunos de los elementos que utiliza esta herramienta para que el asesor inmobiliario pueda personalizar y estudiar las mejores opciones para su cliente. Estamos llevando las emociones guiadas por datos a un abanico de posibilidades personalizadas para cada uno de nuestros clientes. Es así como a través de identificar cómo es que queremos disfrutar nuestra vida es que podemos hacer una lección educada del mejor lugar para vivir. Una decisión basada en datos. Muchas gracias. A continuación le cedo el micrófono a nuestro colega Oto quien nos presentará un modelo de riesgo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Oto Han y quisiera hablarles de un proyecto que tenemos ahorita en curso que quiere responder a la pregunta ¿qué debo hacer con mi empresa en esta época del COVID-19 utilizando escenarios de riesgo para modelar la pandemia? Nos dice el viejo adagio de si quieres la paz prepárate para la guerra y hay que esperar lo mejor pero prepararse para cualquier eventualidad. Los modelos de escenarios fueron desarrollados en los años 50 cuentas por la compañía Shell y el Instituto Rand para ver futuros posibles y con esto mitigar el riesgo de operaciones muy costosas por ejemplo ¿dónde abrir un pozo petrolero? ¿dónde generar una refinería que podría costar miles de millones de dólares y cientos de miles de empleos? Estos escenarios se generan mediante técnicas que se denominan como futurología y consisten en por ejemplo paneles de expertos desarrollos mediante modelos DELFI proyecciones sobre series de tiempo y precisamente nosotros nos vamos a enfocar en esta avenida y comparaciones históricas entre otras técnicas ¿qué fuentes de datos vamos a usar en esta crisis? Pues datos de escenarios de recuperación y de esparcimiento del contagio principalmente los datos publicados por la Universidad Johns Hopkins y por la Secretaría de Salud con los cuales se generan modelos específicos utilizando ecuaciones diferenciales como el modelo CIR datos de Banxico e Inegi para la confianza del consumidor que es la propensión que tiene el mercado a consumir productos o servicios y diferentes variables económicas como las que ya mencionó David incluyendo variables financieras y macroeconómicas como tipos de precios cambios el índice Dow Jones entre muchas otras y para los escenarios y proyecciones personalizadas la información del balance operativo del cliente donde podemos ponderar bajo los diferentes escenarios los el mismo balance con ingresos y gastos cómo van a ser nuestros escenarios tenemos tres tipos de escenarios el primero es un escenario optimista en el que si hay que describirlo en pocas palabras las medidas de sanidad son adecuadas y el aislamiento voluntario termina relativamente temprano y el mercado se reactiva rápidamente y en un año el dólar oscila alrededor de los 18.50 y la confianza regresa a niveles cercanos a los de enero de 2020 donde era había un clima optimista en el mercado tenemos un escenario conservador donde el contagio y la el aislamiento se extienden hasta septiembre de 2020 lo cual ataraza la reactivación el dólar oscila alrededor de los 24 pesos que es más o menos el nivel en el que se encuentra en este momento y la confianza regresa a niveles de finales de febrero de 2020 y en nuestro escenario tres que es un escenario más pesimista el aislamiento y el contagio duran hasta diciembre el dólar llega hasta los 28 pesos en mayo de 2021 y la confianza alcanza un mínimo de 37 puntos que es equivalente a un cambio de administración el servicio que ofrecemos es un dashboard presentando estas proyecciones que se refrescan con datos a como van saliendo y un semáforo donde vamos a generar proyecciones ponderadas del ROI y del balance comercial estos ejemplos que tenemos aquí son un mapa de contagios el índice de de confianza del consumidor y casos comparados con noticias podemos cruzar todos este tipo de de datos los cuales se encuentran abiertos e incluso muchos implementados en nuestra API para generar la mejor proyección dependiendo del sector y del tipo de negocio o proyecto lo que queremos con esto es facilitar la respuesta a estas preguntas cuáles serán mis ingresos cuál será el costo de mi financiamiento sobre todo si tengo que pivotar por las restricciones y por el costo de infraestructura por ejemplo para mantener trabajadores remotos y a qué ritmo puedo regresar a la normalidad de mis operaciones cómo voy a ir escalando o descalando mis operaciones es importante tomar todas las decisiones correctas el único riesgo que tenemos que tratar de evitar es el de tomar una decisión incorrecta y eso lo podemos hacer advirtiendo los riesgos y planeando estrategias robustas gracias los regreso con ricardo muchas gracias soto muchas gracias a todos ustedes al equipo espero que les haya gustado la aproximación que hemos tenido el problema de datos creo que es fundamental que entendamos las emociones de nuestros clientes creo que no hay formas o algunas pocas cosas en que una máquina pueda sustituir la atención de una persona entonces creo que una aproximación en la cual ayudamos a las personas a través de los datos a dar un mejor servicio ya sea para decir dónde poner un negocio para les hacer un mobiliario guiar a su cliente a tomar una decisión tan importante que involucra tantas emociones y tantos estereotipos culturales como cómo comprar una casa y finalmente la preocupación que está en la cabeza de todos cómo cómo pero cómo puedo transitar durante esta crisis qué es lo que me espera qué es lo que espera mi empresa qué decisiones debo tomar y qué decisiones difíciles o no difíciles cuánto puedo aguantar qué le tengo que ofrecer a los demás y cuándo voy a poder empezar a operar con normalidad a qué ritmo en cualquiera de los escenarios sin que podamos ver el futuro creo que es importantísimo como decía Otto prepararnos para cualquiera de estos entonces partir de la pregunta a partir de la emoción ayudar enriquecer con datos y junto con los humanos y con humanos podrá una respuesta creo que es una clave para poder ser mucho más exitosos como científicos de datos antes de despedirme y pasar a la sesión de preguntas quisiera invitarlos a una de las reuniones que nosotros organizamos pueden unirse a través de la aplicación meetup.com Getfintech es una comunidad de finanzas y tecnología donde tratamos todos los temas que hay de finanzas de tecnología de robots crowdfunding criptomonedas blockchain los que digan estamos en transición de volvernos una comunidad en línea muy interesante somos de las comunidades tal vez más numerosas de la Ciudad de México de finanzas y tecnología tenemos 2.300 miembros al día de hoy por favor les invito a unirse también siguiente slide por favor les agradezco mucho la presencia y la atención que nos han dado si tienen dudas estaríamos encantados de responderlas a través de los siguientes 15 minutos disponibles que tenemos del Slack o de nuestro correo de empresa en contacto reventado punto com estamos a su servicio para ayudarlos y para intercambiar opiniones nos encanta participar en charlas organizar comunidades de open source etc etc